Ya, gracias. No, para mi mensaje. Gracias, no estás bien. Ellos mismos se acercan a poner su donativo, su colaboración. ¿Cuánto va ahí? ¿Cuánto va? Debe ir unos 200. Así se desarrolló la colecta en Trujillo de la Liga de Lucha contra el Cáncer. Fueron dos días de intensa labor en tres puntos estratégicos de la ciudad. Uno de ellos, la Plaza de Armas. De cada 10 ciudadanos, ¿cuántos colaboran? Por lo menos 8. ¿Vienen algunas personas a ver? No importa. Es importante apoyar a cualquier persona después de hacer esa enfermedad, ¿no? La meta era recaudar 150.000 soles. El apoyo de la colectividad fue notorio, aunque algunos fueron totalmente indiferentes a esta causa social. Sí, con una monedita, muy bonita, está bien. ¿Tampoco? Sí. ¿No vas a apoyar? Sí. Ya. ¿Súntimo? No, pues... ¿No colabora con la Liga de Lucha contra el Cáncer? ¿Usted, señora? Sí, señor. A ver, ahí va a colaborar. ¿Qué haces a mí? ¿Lo hace por la cámara o de corazón va a colaborar? No, de verdad, porque... Los números de pacientes con cáncer van en aumento y lideran la lista los casos de cáncer de cuello uterino, de mama y de cáncer a la piel. Precisamente lo recaudado en esta colecta servirá para la compra de equipos médicos. Y hemos construido siete nuevos consultorios que ya están equipados, implementados. Este año vamos a comprar nuevos equipos porque son necesarios. Por ejemplo, necesitamos autoclaves, pinzas, instrumental. El cáncer no avisa, por eso es importante la realización de análisis periódicos de despistaje. Uno de los centros autorizados es la Liga de Lucha contra el Cáncer, ubicado en el Girón Borgoño 330, Urbanización El Molino.